Hola, ¿qué tal? Una vez más hemos dejado la silla de la dirección editorial en del periódico Líder Informativo para venirnos a este espacio de Líder TV para conocer de aquellos liderazgos que están forjando particularmente la zona norte de Tamaulipas y el sur de Texas. Damos la bienvenida a la gente que nos está viendo por 10 TV Río en Matamoros, así por Aire Cable y quienes nos ven aquí en Nuevo Laredo también por las redes sociales por internet Líder Informativo punto com por Facebook Líder TV al igual que mis cuentas personales en David Dorantes en Facebook y Twitter así como en Skype David Dorantes el líder. El día de hoy tenemos como invitado a Jorge Luis López Vargas, rector de la Universidad Valle de México del campus Nuevo Laredo. Jorge, muy bienvenido. Gracias, muy amable David, gracias por tu invitación y aquí estamos para platicar. Yo quisiera empezar con la parte de que recientemente el congreso autorizó la preparatoria obligatoria en México, pero ¿hay condiciones reales para que el joven pueda estar en las preparatorias? Bueno, de entrada me parece que es una medida acertada del gobierno a nivel nacional de que se haga exigente la preparatoria ahorita a nivel nacional. Por una parte nos permite que al menos el estudiante que genere una preparatoria que también su prepara tiene una preparación aún más completa para incursionar en un trabajo que conocemos, trabajos de primer nivel, de cuarto nivel, de quinto nivel, porque ahorita lo que están requiriendo anteriormente sabíamos que era primaria, secundaria, nada más, pero el tema no es que tengan la preparatoria para incurrir a un trabajo, sino que esos jóvenes que hacen la preparatoria probablemente dejen de momento su proyecto de estudiar una carrera el día de mañana y que en su momento que ya tengan la oportunidad se incorporen a una carrera profesional. Ahorita enfrentamos un problema, no tienen preparatoria, quieren estudiar ellos, difícilmente batallan para estudiar otra vez la preparatoria, para estudiar su preparatoria y luego meterse a una carrera profesional. Yo creo que en México hemos hablado mucho de la cobertura de preparatorias en este nivel de educación media superior. Hemos hablado del tema de que hay muchos jóvenes que se quedan fuera del nivel de preparatoria porque no hay una cobertura suficiente y amplia a nivel nacional. Yo creo que el tema principal ahorita en educación es hablar de educación media superior, de preparatoria. Incluso no solo en Ovulario, en Matamoros, se han quedado muchos alumnos sin seguir porque no hay la infraestructura pública. Pública, pero tenemos las escuelas privadas y es un tema que se aborda constantemente, ¿no? Hay un costo, es una colegiatura, difícilmente a veces accesa a la persona a una escuela privada, pero hay preparatorias en Mabolaredo, en Matamoros, Reynosa, Victoria, Tampico, en el país. Es cierto que la escuela pública se ha visto rebasada ahorita en cuanto a la demanda creciente de estudiantes de ese nivel medio superior ante la situación que vivimos actualmente, no probablemente, y no probablemente, de hecho, puede ser la cuestión económica para el padre de familia, para las familias, pero las escuelas privadas tienen programas muy importantes también, muy importantes, son escuelas, al menos hablando yo de la preparatoria UVM, de la PrepoVM, que tenemos una cobertura importante, tenemos una infraestructura suficiente, tenemos un programa de becas, tenemos programas de descuentos, tenemos programas de promociones en la preparatoria, en la universidad, y así hay becas también, programas del Estado, del gobierno municipal, de la federación, pero que a veces hay que buscar esos programas, tienes que buscarlos, informarte como padre de familia para que, bueno, el educando siga estudiando, si no fue en una pública, bueno, en una privada. Nosotros todos sabemos que las escuelas privadas tenemos un programa de becas que ofrecemos y tenemos que respetar un porcentaje que nos marca el Estado en cuanto a un porcentaje de becados que debe tener cada escuela, en este particular, en este caso la Universidad del Valle de México. Entonces, yo insisto mucho, hay espacios, hay que buscar las formas, las alternativas que existen para que sigas estudiando. Todo esto que estoy hablando realmente no había hace 15 ni 20 años, ¿no? Ahorita hay muchas alternativas para estudiar y hay que irlas buscando. Yo creo que la mejor inversión es la educación. Antes de ir en esa parte, algunos usuarios de las redes sociales, al saber que venías a la entrevista, me hacían la pregunta, o más bien dicho la queja de algunas preparatorias privadas, incluso mencionaban que la decepción del tipo de maestros, las altas colegiaturas, o que se habían vendido algunas expectativas de tal o cual preparatoria y que a la hora de estar en clases no eran las mismas, incluso hablan de un gran ausentismo de la planta de maestros. ¿Qué es lo que le aconsejarías al alumno, al futuro al que va a ingresar a la preparatoria, o a su familia, al que tome la decisión, cómo seleccionar la preparatoria, en este caso la privada, que sea la mejor opción para el educando y no el que mejor cautivó en su momento y que al final de cuentas defraudó a ese estudiante? Son temas muy frecuentes que se dan desafortunadamente en este esquema. Yo te diría que como padre de familia lo que tenemos que hacer es informarnos qué escuela es, ¿no? Primeramente si la conozco, qué permanencia tiene en la ciudad, eso es importante también, porque el encanto llega cuando llegas aquí y te vas con el encanto, como decimos, y bueno, y entras, ¿no? Y resulta que es otra cosa lo que se está ofreciendo, ¿no? Hacia el interior. Entonces, ¿quién está al frente de la institución? ¿Quiénes son los maestros que están dentro de la institución? Bueno, y preguntar, ¿no? Yo las personas que están al frente de la institución también, los maestros, ¿cuánto tiene la preparatoria, la universidad en Nuevo Laredo? ¿De quién depende? ¿Es local? ¿Es local nada más o tiene, o es parte de un corporativo, de una organización que le permite una mayor profundidad internacional, internacional, que tiene la posibilidad de generar intercambios? No sé, hay tantas cosas que se pueden observar, ¿no? Ahora, a veces el costo también, dices tú, bueno, oye, pues es que allá es 600 pesos la mensualidad, ¿verdad? Nomás que yo preguntaría, bueno, ¿qué me puedes ofrecer con 600 pesos? O sea, yo como padre me haría esa pregunta, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay que buscar esto, ¿no? Tenemos personas al frente de grupos y hay maestros al frente de grupos, ¿pueden faltar? Sí pueden faltar, bueno, se pueden ausentar una enfermedad, algún compromiso, pero lo que debemos evitar es que esto sea una praxis, ¿no? La escuela privada no no se puede dar el lujo de que tenga un ausentismo mayor, ¿verdad? O sea, lo normal que conocemos, que sabemos. Para ubicar mejor al auditorio, para la toma de decisión, ¿qué nombres serían los que debería de empezar a buscar para saber que está certificada de esa escuela, que tiene cierto tipo de programas de beca o financiamiento, ¿de qué nombres? Para poder, que ellos tomen una mejor decisión y no irse con la escuela que dice que tiene alguna certificación o alguna internacionalización. Yo creo que esto, todo esto lo puede, lo puede conseguir en las, ahorita con la cuestión tecnológica en internet, todo lo consigues a través de la SET en Tamaulipas, a través de los programas que acreditan las universidades, por ejemplo, la FIMPES, la Federación de Instituciones Mexicanas de Escuelas Particular de Educación Superior, que es un órgano avalado totalmente por la SEP para que certifique instituciones privadas, privadas en el país. Eso ya habla de ti. Que querría decir que si está, si es una preparatoria privada, en FIMPES ya es un primer paso de garantía. Es un paso de garantía porque hay que pasar una serie de procesos importantes, ¿no? Para que seas acreditado, para que seas validado todos tus procesos como institución para que FIMPES te considere como miembro de la federación porque hayas cumplido con todos los parámetros como todas las instituciones que están dentro, que no son muchas, son muy pocas las que están prácticamente en FIMPES. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, que un órgano externo certifique a una institución. No es lo mismo a que uno diga que está certificado a que el órgano externo te diga y qué órgano externo es también el que está certificando a una escuela privada, ¿no? A una escuela privada, en este caso la federación. Tenemos ahí también todos los aspectos importantes que también se dan en las escuelas privadas. Ahorita yo veía un reportaje antier que salió en Victoria, salió en Victoria, no recuerdo, el periódico es el monitor, no recuerdo por ahí, que habla de las escuelas, precisamente las escuelas privadas que, que no están ofreciendo lo que, como tú dices, lo que dicen ofrecer y no lo dan, y que a costos muy económicos, sin embargo, se encuentran que la realidad es otra. Y habla ahí, de estas situaciones que están en FIMPES, que son estas, viene marcada las escuelas que están en FIMPES y que son las que son una, pues una garantía importante para el padre de familia. Vamos a regresar con otro tema que se me hace, que puede ser de mucho interés a nuestro público, para quienes nos está viendo en Matamoros a través de 10 TV Río, al igual que por Aire Cable, aquí en Nuevo Laredo, recuerden nuestras redes sociales, es liderinformativo.com, así por Facebook, es Líder TV, el mío es David Dorantes en Facebook y Twitter. Estamos con Jorge Luis López Vargas, él es rector de la Universidad Valle de México, Campus Nuevo Laredo, ¿desde cuándo eres rector? Ya son muchos años. Rector desde 2003. Desde 2003. Particularmente en esta modalidad de Valle de México, pero esta antes fue Valle del Bravo, estamos hablando de una institución de cuántos años? De 31 años aquí en Nuevo Laredo. Aquí en Nuevo Laredo. Justo lo que estás diciendo, o sea, el prestigio y la permanencia que tiene una distinción. Los egresados hablan también de la universidad, del trabajo de ellos también, la presencia que tienen y que han tenido en el aparato productivo y en diferentes acciones a nivel nacional e internacional también. Eso es lo que te digo, o sea, yo como padre de familia es lo que yo tengo que buscar y tengo que preguntar. Y Máximo, siendo de Nuevo Laredo, ¿no? Aquí, creo que aquí todos podemos conocernos de alguna manera y sabemos, bueno, dónde voy a meter a mi hijo también a estudiar, ¿no? Me quedó una duda del bloque pasado. Pero hablas de procesos como FIMPE, de certificación, incluso procesos de becas. Tienen ustedes algo de certificación en inglés. ¿Hay un órgano que esté regulando las escuelas que nosotros los medios decimos son patito, que los ajustice igual que ustedes, que les obligue a llevar una papabilidad? O esa libre albendrío y ahora sí yo me puse una escuela patito y nada más Profeco puede hacerme algo. O la SEP, ¿verdad? Sí, sí trabaja la SEP. Sí, sí, cómo no. Sí están verificando todos esos aspectos importantes porque es en detrimento del usuario, en este caso del estudiante. Ha habido muchos casos y yo te digo, leía esa nota, puedes buscarla desde antier, por ahí el martes o lunes o martes. Se habla de, se ofrecen muchas cosas y no se cuenta con el REVUE, con los permisos para impartir la educación y viene la situación de inconformidad cuando regresa una generación y que no está todavía registrado o está autorizado el registro y eso genera pues una larga espera hasta que se autorice para que entreguen documentos, ¿no? Entonces son detalles que la SEP vigila, ¿no? La SEP, la Secretaría de Educación de Tamaulipas. Yéndonos hacia otra parte que se nos hacía muy interesante, bueno, ya estudiaron prepa y a veces dejan de seguir sus estudios profesionales y se incorporan a la dinámica económica de nuestro país, pero hay unos que dejaron ahí ese precedente y siguieron mejorándose, mejorándose y ustedes sacan un modelo que se llama licenciaturas ejecutivas. Licenciaturas ejecutivas. ¿Qué es en lo particular eso? Son carreras para adultos trabajadores, son carreras para adultos trabajadores, las iniciamos apenas este febrero del 2008. Tenemos prácticamente tres años de manera muy exitosa este programa porque es un programa que viene a impactar a un segmento que entre comillas estábamos dejando a lo mejor de largo y lo estábamos tratando igual que un estudiante que tiene todo el tiempo para ir a la universidad de lunes a viernes de siete a dos de la tarde o de cuatro de la tarde a diez de la noche. Entonces, al lanzar este programa que tiene UVM en toda la República Mexicana en los 37 campos, con bastante éxito, que ya tiene más de diez años este programa en la Universidad del Valle de México, lo lanzamos aquí y créeme que fue un éxito y sigue siendo un éxito ejecutivas en UVM porque este segmento, bueno, acude a la escuela dos días por semana, martes y jueves de seis a nueve de la noche y el sábado de ocho a dos de la tarde. Son carreras de tres años, son plan cuatrimestral, son licenciaturas y la gran ventaja es que tiene un esquema enfocado al adulto trabajador, o sea, basado en la andrología, que es una línea que estudia el comportamiento del adulto trabajador, o sea, no puede ser tratado igual un adulto trabajador que un joven de 18, 19 años que tiene todo el tiempo para estudiar y cuando este adulto trabajador tiene un trabajo, tiene familia, tiene compromisos y está buscando crecer en lo personal y en lo profesional, por eso este programa, créeme que ha habido bastante éxito, ahorita tenemos 170 estudiantes de ejecutivas, ya lanzamos la primera generación, ya salió la primera generación exitosamente y bueno, seguimos trabajando, esto es un programa para aquellos compañeros que dejaron trunco los estudios, que no hicieron su carrera en el momento y que se queda como un proyecto, bueno, hoy es la gran oportunidad y toda esa gente, David, que hablo, es gente que está en el aparato productivo, que está trabajando, pero que no puede tener una trascendencia en el aparato productivo porque no tiene el perfil y el perfil es una carrera o un título profesional, pero tiene el conocimiento, tiene la experiencia, entonces este espacio que UVM tiene como ejecutivas para ultrahacer, esa es la gran oportunidad para él, ¿no? Estamos hablando del rango de edad, 24 años para entrar hacia arriba, hacia arriba, no tiene tope, el mayor que hemos tenido ahí ha llegado a los 60 años, el mayor. Y terminan como licenciados en qué? En administración de empresas, licenciado en derecho, licenciado en psicología y licenciado en comercio y logística internacional. Las licenciaturas ejecutivas también tienen especialidades igual que otra licenciatura, nada más es el modelo escolar. Es el modelo escolar nada más, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo termina? Tres años. Tres años, plan cuatrimestral de las carreras, ¿no? Son, te digo, programas hechos y diseñados exclusivamente para, de UVM, para adulto trabajador nada más. Y esto nos permite tener convenios con N empresas, ¿no? O sea, hay convenios con todas las empresas que vos te puedas imaginar del país, y aquí no, te puedo mencionar, todos los bancos, todos los negocios, tienen apoyos importantes para ti como empleado que quieras estudiar la carrera, y bueno, si es para ti, si no para tus hijos, para tus hijas que quieran entrar a la preparatoria, siendo parte de ese convenio de esa empresa, ¿no? Además, la Universidad de México hace convenios con la iniciativa privada. Con todas las empresas tienen en la vida nacional, con todas. Y este convenio, ¿en qué le ayuda a la empresa o al trabajador? ¿Hay algún incentivo económico? Son apoyos, este, por los, por lo que diga tu carrera, del 15 o 20 por ciento, en todas las parcialidades, ¿verdad? Los tres años. ¿Qué es lo que necesita el trabajador o la empresa para acceder a ese tipo de convenios? Y simplemente informarse a su empresa, es decir, si tienes, si tenemos convenio con UVM, si lo tenemos, acude a la universidad, sacan el convenio por sistema, y ya te dicen qué porcentaje tienes tú, durante tu estancia en la universidad, mensualmente en las parcialidades, de acuerdo al convenio que tiene firmado la UVM, por decirte, Bancomer, por ejemplo, o Banamex, o Santander, o Bimbo, Lala, CFE, Bancomer, por decir, paga algo a la universidad, además es un acuerdo. La universidad te otorga el descuento porque eres colaborador de Bancomer o de Banamex. Muy bien, vamos a regresar con un interesante programa de becas y de intercambio escolar que tiene la Universidad Valle de México y que quisiéramos que habláramos un poquito más de ello. Les recuerdo a la gente que nos está viendo en Matamoros, puede hacer sus comentarios, sugerencias, a través de las redes sociales que tenemos, que es líderinformativo.com, al igual que por Facebook, en Líder TV, en una cuenta personal, en David Dorantes, en Facebook y Twitter, así como Skype, David Dorantes, el líder. Quienes nos ven en Aire Cable, en Nuevo Laredo, también pueden hacernos preguntas o llamar al teléfono 867-711-2222. Jorge Luis López Vargas, rector de la Universidad Valle de México, Campus Nuevo Laredo. Pero la Universidad Valle de México tiene un reconocimiento internacional, es a través de una red de universidades, ¿cómo se llama? La Red de Laureate International University. ¿Esto qué implica? Esto qué implica, que esta Red de Laureate International University es la que permite que la UVM y las universidades que están en la Red de Laureate a nivel internacional, que son más de 25 países o 25, más de 25 universidades, permite que haya estos intercambios de estudiantes de México hacia otros países, ¿no? Esta es la gran ventaja de lo que hablábamos ahorita, de ser parte de un corporativo que tenga una presencia nacional e internacional, pero sobre todo que también sea una realidad, ¿no? O sea, no nomás platicado, ¿no? Que realmente sea un hecho y que las cosas se den como se dicen también. Es cierto eso, no esté platicado, es una realidad, ahorita hay un grupo de jóvenes que está estudiando en Estados Unidos, ¿cómo ha sido esto? ¿El joven paga algo adicional para poder estudiar, en este caso creo que es en el sur de Estados Unidos? Están en Santa Fe, California, en la Universidad de Arte y Diseño ahorita, se fueron el 17 de septiembre y regresan el 16 de diciembre, no tiene ningún costo, todo el hospedaje lo cubre la institución o lo cubre la Red de Laureate International University, sus alimentos también los cubre la Red de Laureate International University, la Universidad de Bahía de México, ¿qué pagan ellos? su transporte y sus gastos personales que puedan llevar, nada más. Es decir, que viéndolo desde otra óptica hasta sale más barato irse a estudiar que estando aquí en la misma ciudad de Nuevo Laro, Matamoros, le pagan hasta la alimentación. Sí, es decirte, es lo que te digo, hay muchas alternativas para seguir estudiando, David, hay formas y hay espacios y hay esquemas y esto es lo que tiene la UVM, ahorita hay otro programa que viene para el 15 de noviembre, tenemos que mandar una relación de jóvenes que vayan otra vez a Santa Fe, otros, a hacer una estancia de enero a mayo, de enero a mayo, igual, sin costo de hospedaje, sin costo de comidas, tomar sus clases de enero a mayo ya, o sea, son problemas que está sacando la Red de Laureate International University y la Universidad de México pues manda a sus estudiantes que se apunten para sus intercambios, ¿qué genera esto? Una experiencia, ¿qué genera eso? Pues una convivencia, conocer a otras gentes, otros parámetros académicos, o sea, son cosas que enriquezan al estudiante, ¿no? Este es un programa de intercambio muy importante y exitoso, han estado, están ahorita en Santa Fe, Estados Unidos, subieron en Brasil, en Buenos Aires, creo, en Argentina, en Argentina, en Buenos Aires, Argentina, han estado en la Universidad Europea de Madrid, en España, y han estado también en Santiago de Chile, en la Universidad Bello de Santiago de Chile, ¿verdad? Y supongo que vendrán otras ciudades más. Sí, entiendo. El programa de becas, ¿cómo un alumno de clase media puede acceder a un programa de becas dentro de la Universidad de Valle de México? Mira, nuestro programa que tenemos actualmente, David, el programa de becas aplica de la siguiente manera, el alumno que entra a nuevo ingreso ahorita a universidad o preparatoria, lo primero que hacemos es darle una promoción de descuento en la inscripción y en las parcialidades, en el primer periodo escolar, y ya al término del primer periodo escolar, con un promedio de nueve, puede aplicar a beca para el segundo semestre o segundo cuatrimestre. ¿Por qué? Bueno, primero queremos ver la permanencia del estudiante en la institución y no generar una beca que se vaya a perder porque a lo mejor desistió al segundo mes y la otra persona que podía querer una beca y no se la dimos. Entonces, por eso, todo el nuevo ingreso se le da un apoyo en la inscripción y las parcialidades del primer periodo escolar. Al término del primer periodo escolar, con su boleta en la mano, con su calificación de 90, él puede tramitar beca, tramitar una beca en la institución y, bueno, se otorgan becas que pueden ser del 15%, del 20%, 25%, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70. ¿Es fácil o es difícil? El proceso es fácil, es fácil. Obviamente, todo esto está en función de la cobertura que tiene la universidad para otorgar becas, ¿no? Es decir, hay un presupuesto que otorga la universidad para que se otorguen becas. Si ese presupuesto es rebasado porque hay una mayor demanda de solicitantes, bueno, difícilmente podemos darle a todos. Lo que hacemos es, en todo caso, reducir porcentajes de alguna manera para que todos alcancen un porcentaje que sea un apoyo para el estudiante como quiera, ¿no? Pero el proceso es fácil, ¿verdad? También tienen un sistema de financiamiento, ¿verdad? Ahorita hay un crédito que lanzó UVM que es externo, es el crédito Laudex. Laudex es una compañía externa que trabaja con UVM y que está dando créditos de financiamiento para licenciaturas, para posgrado y para trámite de título, todas las licenciaturas, excepto ahorita el área medicina, ¿verdad? Pero todas las carreras pueden accesar a ese crédito Laudex para ver cuánto me pueden financiar, un tetra, dos tetras, y del tiempo que yo financé, si financé un tetramestre y digo hasta aquí, entonces yo tengo el doble de tiempo para pagar ese crédito, o sea, en lugar de cuatro meses, tengo ocho meses para pagar ese crédito, ¿no? Y si me financiaron un año, tengo dos años, a partir de dos años empiezo a pagar el crédito. ¿Y también tendría, podría hacer toda la carrera? Eso es de decisión tuya como estudiante, ¿verdad? Puede hacer toda la carrera, ¿verdad? Es decir que por todos los mecanismos que estás presentando, hoy es más fácil entrar a una universidad privada. Yo siento que sí, David, sí hay formas de estudiar, ¿verdad? Yo creo que a veces el término privado como que nos hace pensar de alguna u otra manera, ¿no? Pero yo creo que acercándonos y preguntando, informándonos, podemos accesar, ¿verdad? Podemos accesar. Yo te iba a decir ahorita que la inversión en la educación, pues no es negociable, ¿no? O sea, como padre de familia tenemos que buscar que nuestros hijos estudien, pública o privada, pero tenemos que buscar que estudien, ¿verdad? Lo que sí no es negociable es que se queden sin estudiar ahorita, los jóvenes, ¿no? Y menos ahorita. Entonces, hay alternativas, acérquense, platiquen con un servidor, si así lo decían en la universidad, que platiquen con un servidor y ver las formas y los esquemas que podemos tener para que accesen también a la universidad o la preparatoria. La SED otorga también becas a estudiantes. La universidad, bueno, les otorga directamente porque la SED lo está solicitando y, bueno, atendemos ese llamado en la SED inmediatamente. O sea, hay programas, hay programas para seguir trabajando en eso. Para quien está interesado en Nuevo Laredo, ¿dónde se puede contactar contigo o con la universidad? 7-18-70-31 o 7-18-70-33, es los teléfonos de la Universidad del Valle de México, aquí en Nuevo Laredo. Y con todo gusto los atendemos, ¿no? Con todo gusto. Ahorita estamos iniciando ya nuestro proceso de inscripciones para enero, preparatorias y universidad, ejecutivas, ejecutivas, todo está abierto ahorita para iniciar el 16 de enero carreras cuatrimestrales, para iniciar en febrero la preparatoria y en febrero iniciamos ejecutivas, pero ya están abiertas todas las inscripciones para todos. ¿Página de internet? Es vmnet, nada más, vmnet, hay accesos a todo lo que es la Universidad del Valle de México. Pues, muchas gracias por estar aquí y todos los que nos están viendo en la ciudad de Matamoros, agradezco a la producción comandada de Miguel Trejo, ahí en 10 TV Río, al igual que la producción comandada en Nuevo Laredo por Jonathan Hernández, muchas gracias a quienes nos vieron en Aire Cable, así por nuestras redes sociales. Yo me regreso a la silla de la dirección editorial del periódico Líder Informativo y nos vemos en la siguiente emisión. Gracias. 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 Gracias.